En el pool de 5, se dio la salida de Laila, salió última rápidamente, Drama Queen afuera, se va a la punta, Leon Saffir, se la acomoda en el segundo, Rawa Atre, está en el tercero, en el cuarto lugar, viene avanzando por la parte del medio, el ejemplar Flor de Pago, después va quedando por la parte de afuera, la favorita, el ejemplar Mi Ángel, adelante se fue Leon Saffir, mantiene la punta por un cuerpo, en el segundo Rawa Atre, en el tercero, viene quedando por la parte interior, el ejemplar a Drama Queen, con Flor de Pago, adelante Leon Saffir, va despegando con 4 cuerpos, en el segundo lugar Rawa Atre, en el tercero, está Flor de Pago, en el cuarto lugar, por la parte de afuera, Drama Queen, la favorita Mi Ángel, sigue quinta, ampliando su ventaja, Leon Saffir, mantiene 7 cuerpos en la delantera, en el segundo lugar, por la parte de afuera, viene avanzando Mi Ángel, después va quedando Flor de Pago con Drama Queen, cuando van faltando 300, pegado a la tabla, Leon Saffir se defiende, mantiene la punta, por 5, 6, 7 cuerpos, ahora aparece Mi Ángel, por la parte de afuera, con el ejemplar Flor de Pago, adelante está Leon Saffir, está galopando el compromiso, el segundo diputado, Mi Ángel, está diputando con Flor de Pago, ganó Leon Saffir, el segundo lugar, Mi Ángel, siempre ahí Flor de Pago, más atrás Drama Queen, con el ejemplar a Our Atre y Delilah.